Yo siempre cuento como para mí esto fue bastante paradigmática la muerte de Diego. Mi programa Seguro la Havana es de 13 a 16. O sea, yo estaba diciendo hola y apareció la placa de la muerte de Maradona. Nos pusimos a llorar al aire y pasó que empezaron a llegar como varios mensajes de oyentas que esperaban que por un historial obviamente polémico de Maradona, no sé yo qué tenía que sentir y decir. La gente si el Diego no hace patriarcal era Maradona, era el dios del mundo, de un mundo patriarcal. Tenía que primero dar cuenta de eso, no lamentármela y no sé qué cosa decir. Pero la verdad que a mí lo primero que me pasó fue que como argentina me puse muy triste. ¿Hasta dónde vas a llevar tus valores feministas? ¿Cómo los vas a configurar en este contexto? Y me parece que todo el tiempo está eso. ¡Gracias!